El empresario y exsecretario privado de la presidencia de Álvaro Colón, Gustavo Alejos, es ligado a proceso y enviado a la cárcel de Mariscal Zavala. Celebraciones del 19 aniversario de la firma del Acuerdo Definitivo de Paz, marcadas por la austeridad y pedidos del presidente Alejandro Maldonado Aguirre de mayor compromiso para su cumplimiento. Consulta externa del Hospital General San Juan de Dios continuará en servicio tras acuerdo con el Ministerio de Salud. Policía Nacional Civil reporta el robo en una agencia bancaria de la Zona 1 de la capital. Ladrones extraen fuerte suma de dinero. Organización Mundial de la Salud da por terminada epidemia de ébola en Guinea. Y artistas de la plástica muestran sus obras en la Casa para las Artes de la Antigua Guatemala. Ladrones extraen irrepetentsis, mercenarios y m Follow-up koyo. Vi allescríbete aaris ágil para la cura delramar de la ciudad. La aveódricas y mure要하는 de la casa para las M anda empujar e las Maldonado Agregda o Pitreía Nacionalедь. I? Ydok 거야? Géoros en el país todas como se ref Guardianes per la parte Yaadamente 인. Llévate la revolución a tu casa desde 49 quetzales mensuales. Endless presentó. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña a esta hora cuando damos paso a las noticias más importantes que marcan la jornada en este 29 de diciembre. Comenzamos rápidamente. En la audiencia de primera declaración del empresario farmacéutico Gustavo Alejos, la defensa indicó que el proceso se satanizó, mientras Alejos continúa alegando inocencia. Sin embargo, la jueza a cargo de este caso resolvió ligarlo a proceso penal y enviarlo a presión preventiva en la cárcel militar Mariscal Zavala. Suda Grip. La vida es mejor sin gripe. Presenta. En la continuación de la audiencia en contra del empresario Gustavo Alejos, sindicado por el Ministerio Público y la CICIG de presuntamente dirigir la red de negociadores de salud, la jueza sexta de instancia penal resolvió ligarlo a proceso penal por existir indicios de ser el negociador de medicamentos. Para el seguro social, generando oferta y demanda del producto por medio de la cual, y según el Ministerio Público, Alejos participaba y se beneficiaba de ello. Y luego, esa situación de encontrar en una computadora que usted dice que no es suya, el cuadro del consumo del producto, a pesar que usted también hoy dijo que esas tablitas sí eran suyas. Teniendo en cuenta la etapa de indicios en las que nos encontramos, ligarlo a proceso penal y dicta el auto de procesamiento en su contra, señor Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, conforme a los hechos ilícitos que el Ministerio Público le ha reprochado, conforme a la investigación que se ha analizado en esta audiencia por la juzgadora y que sustenta ese hecho ilícito, ligarlo a proceso penal por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo. Alejos alegó inocencia indicando que le brindó un beneficio al Ix al otorgar medicamentos a bajo costo. Dijo no haber recibido dinero de otra casa farmacéutica ni efectuar llamadas a otros involucrados y menos influir en los directivos del Seguro Social. Entre tanto, sus defensores indicaron que la declaración de su patrocinado fue extensa y que la comunicación es innegable entre Alejos y los otros involucrados, pero esto no constituyó ningún delito. Qué bien que hay prensa aquí presente y que están supervisando, controlando este proceso y así debería de ser público, porque aquí se va a evidenciar que existe una persecución penal en contra de una persona que nunca causó un detrimento al Estado de Guatemala. Es un informe elaborado con especulaciones totalmente subjetivas, elaborado por una persona extranjera que no conoce la idiosincrasia de este país y que hace unas interpretaciones muy personales. La defensa agregó que se ha satanizado este proceso y ha tomado presión mediática, involucrando a Alejos y solicitaron la falta de mérito en los tres delitos por carecer de fundamentos sólidos en las pruebas presentadas. Entre tanto, la jueza contralora del caso, a petición de la Fiscalía y los querellantes, resolvió enviar a prisión preventiva al empresario farmacéutico y no someterse a la justicia. La administradora de justicia, en su análisis, indicó que Alejos creaba la necesidad del producto por medio de la motivación a través de una dádiva o soborno, cooptando a médicos y personeros del Seguro Social, efectuando amaños, beneficiándose de esta venta de medicamentos, aunque a bajo costo. Agregó que Alejos podría accesar e influenciar a las más altas autoridades por su facilidad como operador y por conocer los pasos procesales. Según la Fiscalía, la pieza clave en este proceso fueron los documentos encontrados en una computadora que fue allanada y las escuchas telefónicas vinculantes en el caso. Entre tanto, Gustavo Adejos fue enviado a la prisión militar Mariscal Zavala, mientras las investigaciones deben continuar por 90 días más. Las cuentas bancarias embargadas a Alejos, que suman 850 mil dólares aproximadamente, no representa su patrimonio, por lo que el Ministerio Público deberá continuar con la investigación y determinar de cuánto fue el monto que Alejos se pudo beneficiar negociando con la salud por medio de la compraventa de medicamentos para los usuarios del Ix. La próxima cita con la justicia para Gustavo Alejos se programó para el 12 de abril del 2016 por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Bayron Secaida. Y ayer Gustavo Alejos se mostró confiado en la justicia guatemalteca y se presentó voluntariamente al juzgado que emitió su orden de captura. Hoy, después de conocer el fallo donde quedó ligado a proceso, dijo lo siguiente. Habrá que esperar las investigaciones del casco. Hay hojas ahí que no las hice yo, computadoras que también dicen que son mías y no fueron encontradas en mi oficina y hay que esperar la próxima reunión, ¿verdad? Pero mantengo mi inocencia. Mira, lo que pasa es que, como vemos, a veces uno no se puede pelear ahí con la fuerza, ¿verdad? No, pues ni modo, ahí tengo que oírla nada más. Y no quiero... ¿Conocido? No somos amigos, pero somos conocidos. Pero si le doy, se tola el momento, licenciado, para entablar algún tipo de comercialización. No, es que... Ah, no, no hay ningún cheque para cuando veo los prodigios. Esa hoja me la mandaron a mi persona para que se la mandó. Eso lo voy a reservar yo ahí para no entrar. No, es que no le mandé regalo. No, solo está en la agenda ahí, regalo, pero era el 23 de diciembre. La Casa de Paz lleva por nombre la exposición en conmemoración del 19 aniversario del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, la cual fue instalada en la Plaza Central, a un costado del Portal del Comercio, donde fueron exhibidas 44 obras de arte en pintura y 5 fotografías del fotógrafo Mauro Galanchina, quien logró hacer de sus imágenes un testigo silencioso del acontecer nacional que hace referencia a los 36 años de la guerra. La exposición fue instalada por la Secretaría de la Paz, que intenta mostrar a las nuevas generaciones con los elementos visuales los años más duros de la historia del país. Suda Grip, la vida es mejor sin gripe. Presentó Corte comercial y más adelante, la consulta externa del Hospital General San Juan de Dios continuará en servicio tras acuerdo con el Ministerio de Salud. Tendremos los detalles para usted.